Yadira Carrillo se mostró molesta con la reportera Elizabeth Curiel del programa El Gordo y La Flaca, esto ocurrió a su salida de la visita que le hizo a su esposo Juan Collado en el reclusorio norte en la ciudad de México. —¿Cómo está Juan y cómo lo viste, por qué taparnos si siempre has querido hablar con nosotros? —le decía la reportera a la actriz Yadira Carrillo, quien trataba de impedir que fuera grabada por las cámaras. —Porque están grabando en un lugar donde no pueden entrar, tenemos que ser respetuosos todos —respondió la esposa del abogado Juan Collado. Al mismo tiempo que trata de tomar la cámara con la que estaban grabándola, para arrebatarla. Después la actriz dio una entrevista a varios medios de comunicación a su salida del reclusorio norte, donde su esposo se encuentra recluido por delincuencia organizada.